hola queridos seres ilimitados seguimos con estas claves de manifestación con toda esta serie que ha sido maravillosa hemos tenido unos comentarios excelentes y me encanta compartirles esta tercera clave que la vamos a llamar el amor y yo sé que hemos escuchado muchas muchas cosas del amor vemos muchas películas series lo que nos dijeron y en este punto vamos a ir a lo que es el amor puro el amor como energía el amor como vibración hablamos entonces en los capítulos anteriores de que la vibración predominante es la que va a hacer que se manifieste o no un deseo hoy quiero contarles que la vibración del amor es la que lo hace posible de una manera más divertida más fácil y mucho más bonita porque cuando tú estás en la sintonía del amor en esa sintonía caben muchas cosas bonitas caben todo todo lo que está pasando y que es la sintonía del amor empezar a sintonizar con que todo es perfecto con que todo está hecho de amor y que el amor es esa energía que nos guía es esa energía que nos tiene aquí presentes y en el amor todo es válido porque aquí quiero traer a colación lo que es el amor incondicional y que es el amor incondicional es este amor que sentimos dentro de nosotros yo quiero que ustedes se pregunten en este momento cómo sentimos el amor hay personas que lo sentimos acá en el pecho yo lo siento aquí y de pronto aquí en el estómago como unas mariposas que empiezan a despertar como algo bonito que sale de acá como la capacidad de acoger al otro de abrazarlo pase lo que pase entonces el amor incondicional nos trae el que nosotros podamos sin esperar nada a cambio sin esperar que el otro se comporte de cierta manera que el otro haga ciertas cosas nos trae entonces lo que nosotros estamos buscando que resonar en el amor entonces el amor deja de ser una manifestación externa o sea una manifestación de alguien que hace algo por ti o de lo que tú esperas para hacer una manifestación interna y eso es súper importante muchas veces vivimos el amor esperando que otra persona se comporte de determinada manera haga ciertas cosas y todo el tiempo estamos como esperando algo de esa otra persona sean nuestros hijos sean nuestra pareja nuestros papás las personas con las que trabajamos etcétera 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 y qué pasa en estos casos que muchas veces el amor no se manifiesta de esa forma entonces muchas veces nosotros decimos ay pero si yo hice esto con amor por esta persona y yo esperaba aunque sea un gracias aunque sea aunque sea una sonrisa aunque sea admiración por lo que acabo de hacer y resulta que cuando lo hacemos obtenemos es otra cosa inesperada diferente entonces estamos mucho afuera esperando esa recompensa y cuando esto pasa entonces nosotros estamos más orientados nuestro enfoque está orientado a que la otra persona haga esto haga esto por mí o a que yo me sienta amado a través del gesto que haga la otra persona que hace al amor propio la vibración interna que estamos teniendo entonces yo sé que hemos escuchado muchas veces hacer bien no merece a quien hazlo por amor cierto y hoy vamos a retomar este concepto no porque vamos a ser buenas personas simplemente sino porque sea la manifestación más grande que nosotros podemos tener en nosotros mismos y que cuando estamos nosotros simplemente esperando sentir amor a través de una manifestación a través de algo que hacemos o es simplemente algo en lo que orientamos nuestro pensamiento si nosotros le ponemos esa vibración del amor a eso que queremos manifestar entonces vamos a obtener todo lo que hay en esa vibración del amor no afuera sino adentro ok entonces la vibración del amor es tan importante en esa ley de manifestación porque va a hacer que tú puedas manifestar algo sin tenerle que poner tan específico todo todo lo que esperas sí porque cuando nos volvemos más específicos en algunos temas pues pasan muchas cosas uno nosotros no podemos controlar todo lo que pasa afuera y saber para poderlo escribir como en un deseo cierto y poder decir bueno ese deseo tiene todo 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 lo que yo creo nada se me escapa una vez me ha llegado un mensaje muy bonito decía por más que los seres humanos prevean todo escriban todo dentro de un contrato ahí la vida es mucho más imaginativa y hay diferentes cosas que pueden salir fuera de ese contrato entonces normalmente hacemos un contrato para dejar como las cosas claras como estamos tú y yo que queremos y cuando hacemos un pedido al universo hacemos como ese contrato con el universo le decimos universo esto es lo que yo quiero aquí está escrito esto es todo lo que yo quiero y por más que tú pienses en diferentes formas y tenemos varias técnicas desde la pnl está el modelo de precisión están las condiciones de la buena forma están las preguntas para que tú pienses bueno a ver que se me puede salir de control y como lo tengo contenido dentro de este escrito dentro de este pedido que estoy haciendo al universo sin embargo hay momentos donde tú dices esto no lo voy a venir nunca me lo imaginé no creía que esto podía suceder de esta manera no creía que esa persona podía reaccionar así y así entonces ahí nosotros queremos el hoy contarte que hay una forma más fácil de sintonizar que nada salga digamos fuera de el amor ok de la vibración del amor que tú quieres sentir y eso lo que le estamos diciendo al universo en esta clave de manifestación es esto que quiero que se produzca va a vibrar de esta manera en mí se va a sentir de esta manera en mí se va a sentir como amor se va a sentir dentro de esta vibración maravillosa que en la que yo quiero manifestar mi vida listo entonces esta clave tiene que ver con la primera que vimos con el primer vídeo desde que es desde donde manifestamos ok cuál es ese nivel de vibración predominante que hay en nosotros y para esto es muy importante que nos sintonicemos que te sintoniza en la vibración del amor ok y el amor bueno vas a empezar tu camino porque es algo de pronto no es complejo es bonito es hermoso es de retroalimentación pero es un nuevo camino porque este nuevo camino tiene que ver con el amor dentro de ti no afuera tiene que ver con el amor con esa vibración que puedes sentir como energía cuando tienes un gesto cuando hablas de algo y cuando te concentras en esos deseos que quieres manifestar es un tip que quiero darte en este vídeo es que cierre los ojos por unos segundos y sintoniza es un momento de tu vida donde haya estado cargado de mucho amor entra en ese momento siéntelo vívelo estás ahí de nuevo identifica dónde está en qué parte de tu cuerpo está esa sensación de amor y comienza a expandir esa sensación llevándola a todas las células de tu cuerpo y ahora dile al universo esta es la vibración en la que quiero vivir por favor ayúdame a mantenerme en esta vibración y que todos estos deseos despierten esta sensación en mí y sonriendo respirando profundo abre tus ojos ahí te sintonizaste con la vibración del amor es un ejercicio que puedes hacer en esos momentos donde quieras subir ese nivel de vibración y atraer esos deseos que tienes esos esos sueños eso que quieras manifestar en tu vida listo cuando tú manifiestas el amor el amor es la energía más pura del universo es la energía inclusive más fuerte más poderosa y eso hace que todo lo que tú atraigas en esa vibración vibre de esa manera en ti recuerda que es la vibración la que quieres atraer en ti no los hechos no lo que has llamado amor en algún momento porque recuerda que eso que ha llamado amor puede ser un poco tergiversado por tu entorno por lo que has vivido y quizás no sea una sensación totalmente positiva cierto quizás tenga sus sin sabores ahí de ay yo quería esto pero salió esto yo espero esto de mi pareja pero no yo espero esto de mi mamá porque es mi mamá o porque es mi papá o porque son mis hijos pero no estoy recibiendo algo diferente entonces cuando te sintonizas con la vibración del amor ahí es donde puedes hacer que todo se manifieste de una manera increíble donde tú vas a tener tu recompensa en esa misma sensación y donde todo lo que haya en esa vibración del amor va a empezar a llegar a ti de una manera mucho más espontánea más rápida la vibración del amor realmente es la vibración espiritual y es la vibración de Dios así que eso va a ser mucho más eficiente, más eficaz, mucho más bonito y va a ser una manifestación instantánea porque estás vibrando en el amor en el próximo vídeo vamos a unir esto que acabamos de hablar del amor con algo muy muy importante para que puedas soltar la angustia cuando estés pidiendo algo, cuando quieras manifestar algo y puedas mantener tu vibración energética de una manera mucho más positiva ¡Gracias!